Cerro con broche de oro la última noche del carnaval en José María Morelos, desde hace varios años no se vivía una fiesta dedicada al rey Momo, ya que la concha acústica del parque central se vio repleto de gente que acudió a ver el concurso de comparsas y antes disfrutaron de una mega caravana de carros alegóricos, desde las 6 de la tarde decenas de vehículos se concentraron frente a la universidad de Quintana Roo rumbo a Mérida para participar en esta caravana, ahí el grupo estuvo encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Parralópez y su esposa la señora Mercedes Juchín, el ayuntamiento convocó a todas las direcciones a participar y se tuvo una respuesta favorable, además de muchos más de particulares que se unieron a estas fiestas, niños, jóvenes y adultos participaron activamente para divertir a todos, al arribar a la concha acústica el lugar ya estaba repleto y se procedió al inicio con la presentación de un baile a cargo de los reyes del carnaval Oguaz primero y España primera, para darle más realce el mismo edil para López y su esposa así como de funcionarios y regidores de la comuna se unieron para participar con algunos bailes que hicieron los jóvenes, los grupos participantes fueron Corazón Brasileño, Alma Brasileña, Río y Tierra Festeira quienes presentaron sus respectivos bailes y todos recibieron la ovación y reconocimiento del público, los jurados fueron Alejandro Yupita Aldana y Silvia Maicanto quienes tomaron la difícil elección de nombrar a la mejor comparsa de la noche, finalmente el grupo Río ocupó el primer lugar, Corazón Brasileño en segundo y en tercero Tierra Festeira, los jóvenes recibieron de las autoridades correspondientes sus respectivos premios en efectivo.